Muy buenas mis Ingeriari, bienvenidos una semana más al canal. Hoy vengo convertida en chauco por un día porque vengo a enseñaros cómo he hecho estas rastas de lana berino súper chulas. Las quería por un rollo así folk, chamán, tribal y creo que han quedado bastante conseguidas, han quedado bastante chulas y son súper blanditas y agradables de llevar. No puedo parar de tocarlas. Así que aprovechando que me las quería hacer he grabado todo el proceso para enseñaros a vosotros cómo se hacen por si alguna vez os animáis a hacéroslas. No me voy a enrollar más y vamos a empezar ya. Vamos a empezar por los materiales. Lo primero que vamos a usar es lana berino. La lana berino es esta que os enseño, es una lana que no está trenzada y yo la he comprado por AliExpress en un pack que venían todos estos colores en estas bolsitas pequeñas para así poder hacer las rastas de diferentes colores. Lo segundo que vamos a usar es jabón de aceite de oliva. Ya puede ser en pastilla, ya puede ser en copos. Para las rastas lo venden específicamente en copos, pero yo tenía este en pastilla por casa y lo voy a rayar. Y lo tercero que vamos a necesitar va a ser una esterilla como esta para hacer sushi o una esterilla de estas de mantel tipo de bambú. Vamos a usar también una olla con agua que vamos a calentar al fuego y una toalla. Voy a empezar por rayar un poco del jabón de aceite de oliva para hacerlo copos. Como os digo esto, a lo mejor ya podéis encontrarlo hecho, pero no cuesta nada rayarlo si lo tenéis en pastilla. Esto no lo sabía por el momento porque era la primera vez que las hacía, pero rayé demasiado. Realmente no hacía falta tanto, con una cucharada es más que suficiente. Y lo vamos a echar al agua. Pondremos el agua a calentar al fuego, pero sin que llegue a hervir, sencillamente que se quede templada. El jabón en el agua caliente nos servirá para abrir la cutícula de la lana y hacer que las rastas se queden más fijadas y no se deshagan. Vamos a coger la lana y la vamos a separar en trozos, un poquito más anchos del grueso que queramos para la rasta. Lo ideal es que la lana sea bastante larga para no tener que empalmarla, pero en este caso, bueno, para lo que me costó, era muy cortita y he tenido que hacer un empalme. Si tenéis que hacerlo, sencillamente pues cogemos dos franjas y las enredamos un poquito en los extremos. El largo que hagamos tiene que ser el doble del largo que queremos que sean las rastas, porque las vamos a hacer dobles, porque así son más fáciles de poner. Cuando tengamos lista nuestra franja de lana, vamos a mojarla suavemente en el agua que habremos calentado con el jabón. Aquí ya cada uno lo hace como le gusta. Hay gente que las deja un rato en remojo, yo sencillamente las voy a mojar un poco y luego las voy a escurrir en la toalla. Y la vamos a extender bien encima de la esterilla. Ahora lo que vamos a hacer va a ser frotar la esterilla con la rasta adentro para que se vaya enrollando y vaya formando la rasta. Podéis poner la toalla debajo porque va soltando un poco de agua y así no la liáis. Y sencillamente vamos a empezar por un extremo y vamos a ir avanzando enrollándola. Cuando la tengamos la doblaremos por la mitad para que se quede marcada la doblez y la dejaremos secar. Podemos hacer otros diseños más interesantes, por ejemplo una rasta en espiral. Para hacerla haremos como hemos visto dos rastas más estrechitas de colores diferentes. Y una vez que las tengamos pondremos una junto a la otra y las iremos enrollando con las manos. Y una vez las tengamos enrolladas vamos a volver a pasarlas por la esterilla para que se queden fijadas la una a la otra. Otra idea, también podemos hacer rastas de dos colores, enredando dos lanas diferentes. Y básicamente podemos jugar con todo, podemos jugar con el color de las rastas, con su largo o con su grosor. Os enseño algunos ejemplos. Podemos hacer trenzas, podemos hacerlas sencillas, en espiral, mezclando colores, más gruesas, trenzas, espiral, otra más gruesa, una más fina y mezclando dos colores. Otra gruesa, una finita, mezclando, otra gruesa y muy finitas. Y ahora vamos a decorarlas. Podemos usar mil cosas que tengamos en casa, por ejemplo pendientes. Yo por ejemplo tengo este y se lo voy a poner. También le podemos hacer avalorios y espirales con alambre. Como mi alambre es finito lo voy a enrollar varias veces y voy a hacer con él un espiral. Y también se lo voy a colocar. Otra idea, tenía este anillo de esos que se pueden abrir y cerrar más, así que lo he cerrado bastante y se lo he puesto como un avalorio. También podemos poner las plumas. O hilos y cordones trenzados o enrollados. Vale, pues ya me voy a poner las rastas. Como os habré dicho antes, las rastas las he hecho dobles. Es decir que tienen el doble de largo para ponerlas así dobladas por la mitad. Porque es más fácil ponerlas así. Y lo único que necesitamos para ponerlas es una gomita de estas. No sé si enfocará. De estas gomitas chiquititas. Y pues nada, vamos a ello. Vamos a coger un mechón y lo vamos a dividir en dos. Ponemos la rasta por medio. A la medida que nos guste. Por ejemplo, por ahí. Y ahora vamos a enredar los dos mechones. 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 Y ahora que ya las tenemos puestas nos podemos poner otros accesorios, por ejemplo yo me voy a poner este pañuelo. También tengo esta tira de plumas que no sé dónde saqué, me parece que es del chino como siempre, todo lo saco del chino. Y me la puedo poner por aquí, bueno, sí, por qué no. A ver. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, no olvidéis como siempre que si lo hacéis me encantaría verlo, le hacéis una foto y me etiquetáis en Instagram para que lo vea. No olvidéis que podéis darle like a este vídeo si os ha gustado, suscribir al canal si todavía no lo habéis hecho y seguirme en mis redes sociales que os voy a dejar por aquí. También podéis compartir mis vídeos porque eso me ayuda mucho a que llegue más gente al canal y podéis echarle un vistazo a mi Patreon. Y ya me despido, nos vemos la semana que viene mis engeriar. Un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!